Yo me llamo José Luis Torres, soy un artista originario de Argentina y vivo en Quebec desde el año 2003, hace 10 años, tengo una formación en artes visuales y en arquitectura y mi trabajo después, desde hace 10 años, reflexiona sobre el desplazamiento, sobre la inmigración y sobre la necesidad de reconstruir nuestra vida, nuestro medio ambiente y nuestras relaciones cada vez que nos desplazamos. Así que mi trabajo se reconstruye en cada proyecto de exposición, en cada proyecto de investigación y en cada uno de mis desplazamientos. El proyecto Mutación que desarrolla actualmente Trark Gallery en Calgary es una reflexión sobre los objetos, sobre la historia de los objetos y cómo ciertos objetos son a veces abandonados, dejados de lado, olvidados, pero que esos objetos son parte de nuestra historia, son un testimonio de una época, de una realidad y al mismo tiempo reflejan una sociedad. Es como una especie de archivo para mí y yo tomo esos objetos, los más banales, los más ordinarios, como para volver a reconstruir ciertas historias, ciertas metáforas, los tomo muchas veces de la basura para darles una nueva oportunidad, para tomarlos por un tiempo e inscribirlos en otro contexto y reconstruir otras historias. Para mí el concepto de reciclar, que muchas veces toma objetos de la basura, significa introducir al objeto en un nuevo ciclo. No tiene mucho que ver con un objetivo medioambientalista, sino más la idea de introducirlo en un nuevo ciclo de vida, que muchas veces puede durar cinco minutos en intervenciones muy efímeras en la calle, otras veces puede durar dos o tres meses al interior de una galería. Pero más que nada la idea es recuperar la historia, más que el objeto. La connotación, la carga emotiva, porque muchas veces el objeto es un fetiche. Y esa carga humana es justamente la que me interesa. Mi experiencia de cambiar de país, de dejar todas mis pertenencias y toda mi vida en la Argentina para radicarme en Canadá fue una experiencia que cambió completamente mi manera de trabajar, mi manera de ver el concepto de estudio, de atelier, y al mismo tiempo mi manera de ver el espacio de exposición. A partir de la experiencia de trasladarme al Canadá, hizo que todo el espacio que yo circulo y que yo intervengo se transforme en un laboratorio y toda la materia que yo puedo encontrar en mi entorno es materia para trabajar. Los objetos que me rodean forman parte de esa materia que me permite investigar sobre la verdadera importancia de los objetos. Muchas veces esos objetos se transforman en un objeto muy pesado que nos impide desplazarnos. Y como en muchos casos de gente que emigra, están obligados a dejar atrás los recuerdos y sus objetos. Así que eso para mí es un elemento muy importante y muy profundo en la realidad de este mundo global donde todo el mundo continuamente se desplaza. La apropiación del espacio fue muy arbitraria. Intenté trabajar con todos los objetos que ya había en el lugar. Y la idea fue crear una serie de mutaciones. Objetos que se pueden identificar fácilmente. Una mesa, un órgano, colchones, el resto de los objetos. Pero la idea básica fue crear pequeñas escenografías. Serían como piezas de teatro, instantáneas. La tensión, la inestabilidad. Tenemos aquí una serie de caballetes que forman una especie de máquina. Pero también es algo muy orgánico. Con medios muy sencillos. Yo trato de crear situaciones, pequeños escenarios. Una instantánea. Básicamente, eso sería este proyecto de investigación llamado mutaciones. Son pequeñas mutaciones de objetos banales. También, a menos, hasta que al menos mencionadas. Voz una serie de cartas. Pequeño. Son pequeños escenarios. Una serie de actividades. Son what jeve. Sukoción. ¡Suscríbete!